Se llena porque se llena, se llena porque se llena y te lo digo en serio Entra artista, entra, entra, entra artista para que disfrutes el show del solista Entra artista, entra, 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 La gente va a entrarse a lista La gente va a entrarse a lista Porque aquí está sonando el sonista Show estéreo Esto se llena Se llena porque se llena Se llena, se llena, se llena Se llena porque se llena Y te lo digo en serio Es la artista Para que disfrutes El show del solista Se llena porque se llena Se llena porque se llena Y te lo digo en serio Entra artista Entra, entra, entra Entra artista Para que disfrutes El show del solista Pensar, entra en serio Aigura ¡Gracias! 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 ¡En la pista baila la goma y la flaca! ¡Les cuento, compa, que con él el solista se arrebata!